Hola, buenas tardes, ¿verdad? No, estamos a uno para las ocho, está Sergio, Helen, Katherine, Madeline, siento como que nos acabamos de ver, si lo percibo, ¿verdad? A Katherine siento que las ondas radiales han pasado cerca ahí de su casa, después me va a mandar un mensaje personal ahí Katherine, ¿verdad? Me va a decir ya le vamos a mandar ahí algo, ¿verdad? Todo esto que estoy diciendo ha sido patrocinado por la señorita Reyes allá, la señorita Katherine, ¿verdad? Entonces cualquier reclamo es ahí con ella, ¿verdad? Meli, no hay que decir, no sabe qué decir, fíjese, porque la cree capaz a usted, fíjese, Madeline, la cree capaz, la cree capaz. Y no se equivoca. Yo sabía, yo sabía que sí, sí, yo también, yo la creo capaz, yo la creo capaz. Bueno, buenas noches, qué gusto saludarles, hoy sí son las ocho de la noche, qué placer que ya esté Sergio, qué bueno verle, Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo está el calor? ¿Llovió? ¿No llovió? Buenas noches aquí, pues está tronando y está cayendo un poquito de agua, ¿verdad? No ha llovido como esperamos, pero ahí está, ahí está refrescado un poquito. Ahí está, hoy sí ya podemos iniciar, mire, cuando ya está Xiomara Montoya, ya está Marja, Aparicio y Helen y Gladys, no hay para dónde. Podemos iniciar ya la clase completamente, ¿verdad? Mire, hasta Helen, hasta me enciende la cámara, señor, qué bendición, ¿verdad? Hasta me enciende la cámara ahí, ¿verdad? Sí, yo sé. Solo Marja, en este caso, me debe, me debe dar algún rédito, ¿verdad? Por, por, por ser, por ser, por decir, porque siempre que dicen mi segundo nombre, también yo, yo le entiendo, se equivocan a veces, pero la gente no puede pronunciar Balmore, ¿verdad? Y a veces se equivocan. Y ella me dijo como 20 veces, a la vigésima entendí yo, ¿verdad? Que no era, y lo que pasa es que a veces cuando los lentes a veces fallan, ¿verdad? Estos solo son, fíjese que qué curioso, que estos solo son de lectura, a mí se me olvida quitarme, y cuando veo a lo lejos, veo empañado, aunque usted no lo crea, y de repente usted ve que alguien le saluda, yo tengo que quitarme rápidamente, y a la persona ya pasó. Yo, ¿quién fue que me saludó? O sea, perdí en el momento, ¿verdad? De saber quién era, ¿verdad? Pero es así. Ok, podemos iniciar ya, me dan el aval, ¿verdad? De poder iniciar ya la clase, ya están los que están, ¿verdad? Si Omar A me dice, sí, sí, ¿verdad? Ya me llega, igual que Marja, ¿verdad? Ahí está. Ya ve, yo lo estaba esperando ahí a Douglas, y ya podemos iniciar también la clase, ¿verdad? Ahí estamos, ya estamos listos, ¿verdad? Muy bien, noche de jueves, una noche que vamos a ver un tema, a mí me encanta este tema, fíjese, yo lo disfruto tanto, tiene que ver con la cultura y el clima organizacional, pero la definición de los componentes de la cultura organizacional. Me encanta mucho porque hicimos en este caso un trabajo con una, tuve la posibilidad, porque cuando uno trabaja con una transnacional y hacerlo en tres países diferentes, hombre, déjeme decirle que mi hoja de vida lo pongo siempre, ¿verdad? Me voy a descubrir un poco, porque es parte de la experiencia que uno tiene, que una transnacional lo contrate a usted para hacer un trabajo en tres países diferentes, pues a uno, o sea, en un país, pues es lo normal, pero que lo lleven a otras partes, conoce realidades, y sabe lo curioso? Que no puede operar uno de la misma manera, aun cuando tenemos principios, valores, son diferentes. La cultura guatemalteca, hondureña y salvadoreña, diferente, ¿verdad? Diferente en muchas cosas, ¿verdad? Tenemos algunos estereotipos, ¿verdad? Con nuestros hermanos hondureños tenemos estereotipos, ¿verdad? Mi cuñado, el esposo de mi hermana, es guatemalteco. Sí, pues, yo lo molesto mucho, sí, pues, ¿verdad? Sí, pues, es una de las cosas que más vamos a disfrutar, ¿verdad? Indudablemente, ¿verdad? Cuando él viene, sí, yo admito que le hacemos con todos mis hermanos, yo soy el menor de todos, entonces, y solo tenemos una hermana, entonces le hacemos bullying, ¿verdad? Compra y meditación, ventaja, alevosía, cohecho, le hacemos bullying, un bullying. El tipo es tan maduro que nunca se ha enojado, fíjese, por el bullying que le hacemos. Lo molestamos, él es de un lugar, que se llama Huehuetenango, para empezar, fíjese el nombre, Huehuetenango, va a quedar grabado, Huehuetenango, es frío. Entonces, lo molestamos a él, que él cuando viene acá, indudablemente se muere del calor, ¿verdad? Entonces, más que huates, usted sabe, la eterna primavera, ¿verdad? Y nosotros tenemos un clima, y él es de Huehuetenango, está cerquita de la frontera con México. Entonces, es un lugar sumamente helado, ¿verdad? Entonces, es un tipazo, ¿verdad? Así como ese muchacho, cuñado mío, tan buena gente, ¿verdad? Que se molesta cuando uno se hospeda en otra parte, se siente ofendido. Tiene una casa linda, entonces le gusta que ellos son... Hay gente que tiene... No sé si usted se ha percatado, hablando de cultura organizacional, no sé si usted se ha percatado, hay gente que trae esa en su genes, el poder hospedar, así como cuando usted llega al trabajo, alguien que le hace sentir muy bien, que le dice, ¿qué tal, cómo estás? Vení, nos vamos a tomar un cafecito, yo te voy a acompañar. Y no le toca a esa persona darle el recorrido, pero le dan un recorrido. Mira, allá está Sergio. Con él es muy serio, no te metas, ¿verdad? Está Gladys, Gladys es muy acuciosa, siempre le gustan las cosas a tiempo, nos da el recorrido también de las personas, ¿verdad? Aquí no te preocupes, hay que comer, en este caso, rápido. Son 45 minutos, pero la verdad que solo son 25. Nos anticipa esa gente, él es la que de repente está con nosotros, ¿verdad? Entonces, él es así, ¿verdad? Le encanta en este caso. Entonces, esta noche estaremos viendo un poco la definición de los componentes de la cultura organizacional. Un tema que me gusta mucho el poderla tratar, ¿verdad? Esta empresa con la cual trabajamos es una empresa de tecnología, indudablemente cambio rotundamente su nombre, ¿verdad? Y lo trabajamos, en este caso, el año pasado, tengo que ser honesto, no lo hemos trabajado este año, fue el año pasado a finales, que lo trabajamos y para mí, en lo personal, fue una experiencia increíble. Le voy a ser muy honesto, pensé que conocía algunos de los términos y realmente cuando empecé a explorar, empecé a ver el proceso, entendí que me faltaba mucho, me faltaba mucho. Creo que cuando empezamos a escudriñar, a dirimir algunas cosas, nos percatamos que decimos, hombre, yo pensé que había avanzado, pero la verdad que me falta mucho todavía por aprender. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado, ¿verdad? De repente. Cuando empiezo a ver a un tipo que está hablando en una conferencia, yo digo, ¿de qué está hablando el tipo? Yo lo que hago es con mi teléfono empiezo a agarrar vocabulario. Si no entiendo lo que está hablando, empiezo a agarrar vocabulario. ¿Verdad? Y yo sé que por lo menos una clase de vocabulario voy a tener. ¿Verdad? Esos días me pasó algo así. Estaban hablando de la ética social propedéutica. Entonces yo dije yo, ¿cuál es el enfoque? Llegué tarde a la reunión, me habían invitado. Honestamente, no le voy a mentir, por 25 minutos no supe cómo me llamaba. Porque en este caso ocupaba un vocabulario muy alto y no me voy a dar, yo entendía, ¿verdad? La señora que estaba a la par me decía así, ¿verdad? Y el otro señor que estaba a la par me decía yo igual, ¿verdad? Para no descoordinar, pero no entendía, en los 25 minutos no entendía mucho de lo que estaban hablando. Y lo que estaban hablando era de la ética elemental en la parte jurídica. ¿Verdad? En una ética... Entonces, para los que son acá abogados, me entenderán, ¿verdad? La palabra exhortación no es la misma que ocupamos en el término jurídico, ¿verdad? Y la que nosotros utilizamos normalmente, los que no somos abogados. Pero es una parte muy precisa, ¿verdad? Hay que tener. Entonces, este día quiero compartir con ustedes los insumos, ¿verdad? Que hemos visto, indudablemente he acomodado los datos, ¿verdad? Didácticamente, por respeto a la empresa, aun cuando sí pedimos didácticamente, sin mencionar el nombre, ¿verdad? Que ocupamos ahí nombres normalmente diferentes. Y algunas aristas, ¿verdad? Para que el caso sea un poco más entrañable. Pero yo le soy muy honesto. Le soy muy honesto. El año pasado pensé que conocía sobre clima organizacional, sobre cultura organizacional. Es como estos últimos meses he estado... Bueno, yo comencé con un emprendedurismo y pensé que conocía todas las etapas del emprendedurismo. Y cuando uno se va y ve otras áreas y dice, pero si eso no lo conocía, eso no lo miraba. Entonces, es un aprendizaje continuo, ¿verdad? Eso es lo que debemos de tener, un aprendizaje continuo y agradable. Por supuesto, hay que desaprender, ¿verdad? Si podemos desaprender, entonces estamos, en este caso, en el... Cuando pensamos que tenemos la verdad absoluta, ahí es cuando ustedes y yo debemos de afligirnos. No, no, no. Este macho es mi mula. Cuando usted empieza a decir eso, entonces está en problemas. Porque de repente es defender lo indefendible. Es decir, no existe una verdad absoluta sobre los procesos. Todo es evolucionable. Por ejemplo, si no, véase usted. Lo que antes le enojaba, ahora no le enoja. ¿Se recuerda lo que antes le enojaba? Cómo algunas personas le sacaban de lo que antes no le enojaba, ahora no le enoja. Es mucho más permisible. No, pero siempre me enojo. Sí, pero es más permisible. Entonces, déjeme un poco comentarle, explicarle un proceso muy preciso, ¿verdad? Sobre lo que es la definición y los componentes de la cultura organizacional, ¿verdad? Vistos desde lo que es un estudio de un caso con la metodología de Harvard, ¿verdad? Donde veremos los contextos, veremos la problemática, pero después de ello, pues veremos algunas preguntas de discusión que nos pueda llegar a tener una respuesta. Yo le voy a pedir que si usted no está de acuerdo con la respuesta, pues me lo haga saber. Y si no está de acuerdo con la respuesta que proporcioné en ese proceso, pues por eso estamos acá. Pues de repente probablemente no vamos a coincidir. Eso se llama formación. Probablemente cuando existen diferentes puntos de vista es cuando de repente podemos construir mucho más. No es que el que presenta ese span del cielo caído y eso debe... No, cada experiencia es un enfoque diferente. Indudablemente hay principios sobre los cuales podemos hacer. Por ejemplo, la toma de decisiones. No todos podemos tener los mismos principios de toma de decisiones. Eso es un elemento. Déjeme entonces compartir. Nos metemos de lleno en algo que viví el año pasado, ¿verdad? Estuve casi seis meses vinculado a este proceso. No a tiempo completo, a tiempo parcial, pero fue interesante, ¿verdad? Vivirlo en tres países totalmente diferente. Quiero comenzar con la base fundamental para poder darle, en este caso, le voy a realimentar con el contexto el problema y luego las preguntas que generaron esas y algunas respuestas que yo he generado, ¿verdad? En todo ese proceso para los recomendables que se generaron para el proceso que enfrentábamos. Entonces déjeme un poco compartirle con usted y luego de repente pues lo vemos un poco más en detalle y me dice usted qué le parece, cómo lo ve y qué experiencia en este caso o con qué se queda o cuál puede ser lo más útil que podemos tener. Indudablemente estamos hablando de la cultura y clima organizacional y estamos hablando de la definición. No inicie nada si no tiene una definición. Por ejemplo, y cuento esto rápidamente, si usted no sabe cómo se define, ¿cómo se debería definir? Es una pregunta de una entrevista de trabajo. Defínase, por favor, en tres palabras. Alguien diría, trabajador honrado y no problemático. Las tres mentiras más grandes, ¿verdad? Porque problemáticos todos tenemos algún sistema de conflicto, ¿verdad? Algún sistema de conflicto en Butenet. Imagínese si su jefe fuma y usted no fuma, igual que su servidor, o si su jefe toma y usted es igual que yo, que soy axénio, ¿verdad? Es decir, nunca hemos ingerido licor. Tiene problemas. Va a haber algún conflicto. Entonces, la definición de los componentes de la cultura organizacional nos debe de permitir primero saber qué cosas son las que en determinado momento nos permiten. Déjenme un poco dar el bosquejo. Nuestro objetivo siempre será conocer la definición y los componentes de esa cultura organizacional. ¿Cómo una cultura organizacional nos puede trascender, nos puede generar? Yo estuve dando hoy la primera parte de una conferencia. La termino el día, el lunes. El lunes vamos a ir a sacrificarnos a TACO, ¿verdad? Allá nos llevan las... Vamos a andar un poco la fuerza ahí en ATACO, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre las modificaciones en una estructura organizacional, en la resistencia al cambio, ¿verdad? Ahora veremos definiciones, definiciones de los componentes. Y eso nos va a ayudar. Vamos a ver las características, va a ser nuestra meta. Al final, usted y yo deberíamos, en este caso, fortalecer nuestra competencia de identificar esa definición y los componentes de la cultura organizacional. Déjenme ponerle en auto. Y vamos a ocupar, indudablemente, el estudio de casos de Harvard, ¿verdad? Yo le sugiero siempre utilizar un estudio de casos o modelos o los enfoques. ¿Por qué? Porque nos permite. El nombre de la empresa es una empresa ficticia, indudablemente. El contexto de esta empresa, si es de tecnología, está en los tres países. Está en Guatemala, Honduras y aquí en el país. Es una empresa de tecnología. Su sede está acá en San Salvador. Aunque ha experimentado un crecimiento constante, la dirección ha notado recientemente una disminución en la satisfacción y el compromiso de los empleados, lo cual era cierto. La gerencia sospecha que la cultura organizacional puede estar jugando un papel importante en esta situación. De ahí nace, en este caso, el que se contrate a una empresa para que pueda estudiar el área de la cultura organizacional. ¿Cuál es el problema realmente? Marvin, explíqueme cuál es el problema. Me acabas de explicar un poco el contexto de la empresa. Ah, a pesar de su éxito, la empresa ha comenzado a enfrentar problemas de desmotivación y falta de cohesión entre sus empleados. Dos problemas de repente. Desmotivación y cohesión. ¿Alguien me podría decir qué es cohesión en el área laboral? ¿Me podría dar un ejemplo de cohesión? ¿Qué es cohesión en el área laboral? ¿Voluntario, voluntaria? ¿En el área laboral? ¿En el área laboral? Bueno, tal vez puede ser como una estrecha relación entre compañeros o una estrecha confianza, yo como subordinado con mi superior. Perfecto. Lo ha definido muy bien, Douglas. Como, por ejemplo, mi jefa, que yo tuve en Naciones Unidas, me decía, anda, pagame el apartamento. Esa cohesión. Tenía una confianza tanto en mí que me daba los 3.400 dólares que le costaba el alquiler, ¿verdad?, de su apartamento. ¿Verdad? El apartamento se lo pagaba en Naciones Unidas. Y tenía tanto, ¿verdad? En ese momento, estamos hablando hace, ya llovía, hace bastante tiempo, yo era el oficial de comunicaciones. Y me decía, anda, págame el apartamento, ¿verdad? Íbamos a una oficina legal y ahí se pagaba. Cohesión. Esa unión, esa cercanía, ¿verdad? Normalmente se logra, a veces no se logra, pero cuando ya se tiene y las empresas, la dirección, ha empezado a ver que hay desmotivación y la posibilidad que ha habido una falta de cohesión. Ya no hay, la unión ya no es lo mismo. Antes celebrábamos los cumpleaños. Antes, de repente, usted escuchaba las manos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo va? ¿Cómo va este jueves? ¿Cómo va? ¿Mojado? ¿Cómo vas? Entonces, han visto esto. La dirección está preocupada ante la posibilidad de que la cultura organizacional que ellos tienen, mantienen, en este caso, una casa derivada, en este caso, de México, pero no es, son independientes las tres sedes. La dirección, pues, manifiesta que, indudablemente, esa posibilidad de que la cultura organizacional no esté alineada con los valores, los objetivos de la empresa, esto podría generar un problema y que, en ese momento, ya estaba generando un problema. Y, rápidamente, y le voy a ser muy honesto, no estoy mencionando el nombre de la empresa, ¿verdad? Es una empresa con la cual trabajamos tres veces al año. Ellos lo detectaron fácilmente. Tres de sus principales motores acá, en San Salvador, se fueron. Y hablo motores, es gerente de operaciones, ¿verdad? Se fue. Supervisor logístico se había marchado. Y, tercero, se había marchado lo que era el team leader, en este caso, de los operarios. Entonces, había habido un momento que había pasado eso y eso fue como el empuje para ver qué es lo que estaba pasando y lo que podría afectar negativamente al rendimiento y retención de los empleados. Entonces, al irse tres personas, ¿qué podrían surgir las preguntas? ¿Por qué se fueron? Quizás les pagan mejor. Quizás la empresa está quebrando. ¿Y por qué pasa esto? Entonces, el cuestionamiento hace que esté esta problemática. Entonces, tenemos contexto, tenemos problemática. Cuando tenemos esto, empezamos a tratar de construir soluciones. Y déjeme presentarle una serie de preguntas que le tratamos de dar solución nosotros desde un esquema inductivo, deductivo, o al inverso, deductivo, inductivo, o principios elementales a través de una matriz de un cuadro de doble entrada. ¿Verdad? Esas son las herramientas que hemos utilizado para darle solución, indudablemente, basado sobre los principios de Harvard. Lo primero que habrá que tener claro son las preguntas que nos genera la discusión. ¿Qué es la cultura organizacional y por qué es importante? Pues nosotros había que definirlo esto de acuerdo a lo que la empresa, en todo caso, tenía claridad. Ellos, bueno, ellos hablaban claramente que la cultura organizacional se refería a los valores compartidos que ellos tenían como empresa. Las normas, las creencias, los comportamientos que definen la identidad. ¿Saben que la identidad de ellos era, en este caso, siempre tener una rifa de un viaje? Esa es parte de la identidad de ellos todavía. Rifan un viaje a Estados Unidos, independientemente si usted tiene visa o no tiene visa. Y la empresa avala a las personas, tenga o no tenga visa, para que vayan a un viaje, ¿verdad? Allá tienen un socio estratégico y les pagan hotel, ¿verdad? Hay dos, tres lugares, ¿verdad? New York es uno de ellos, ¿verdad? Y esa es la identidad, el ambiente de trabajo de la empresa. Es importante, en este caso, definirlo, ¿por qué? Porque influye en la forma en que los empleados se van a relacionar entre sí. ¿Por qué es importante? Porque se toman decisiones. ¿Por qué es importante? Porque se trabaja de forma conjunta para lograr objetivos de la organización. ¿Cuáles son los componentes claves en la cultura organizacional? Esto nosotros no nos preguntamos, pero la respuesta fue orientada a la empresa. Probablemente alguien me diga, mire, pero falta alguno. Nosotros lo hicimos, en este caso, de acuerdo a lo que ellos operaban. Los componentes claves de la cultura organizacional incluyen los valores fundamentales de la empresa, las normas y prácticas compartidas, la comunicación interna, el liderazgo, la estructura organizativa y las experiencias compartidas por los empleados. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Se recuerda algo? Mencionamos las experiencias compartidas por los empleados. ¿No se recuerda un término que hablábamos de mentoría inversa? Mentoría inversa, gente que de repente tenía alguna experiencia, pero podía compartir, pero también se dejaba enseñar. Esos son los componentes. Nuevamente, déjeme mencionarlos para que no pierda el hilo conductor cuando podamos avanzar rápidamente. Incluyen los valores fundamentales. Ellos tienen alrededor de 10 valores. Tengo presentes tres. Uno de ellos es la honestidad. El segundo es el compromiso. ¿Verdad? Y el tercero, en este caso, es la eficiencia en la administración de los recursos. Esos son los tres valores que ellos tienen. Es decir, cuando ellos confían bastante en el personal, les dan vehículos, les conceden varias cosas. Entonces, ellos, dentro de sus valores, tienen esa parte, ¿verdad? La confianza, ¿verdad? En la administración que se hace. Las normas y prácticas compartidas. Las normas es que tienen un código, indudablemente, que ellos, en donde lo ven colocado, ¿verdad? Y la práctica que realizan claramente de esto, de acuerdo a la norma y de acuerdo a la práctica, usted no puede optar, recuerdo que alguien en una reunión explicaba eso, no puede optar a tal viaje la persona. ¿Por qué? Porque la persona, en este caso, en menos de año y medio, ha chocado dos veces el vehículo. Número dos, no ha alcanzado las metas establecidas y empezaban. Tenían normas y prácticas compartidas directamente a través de un, una serie de, de elementos que ellos lo tienen catalogado dentro de un ideario, ¿verdad? Usted lo sabe muy bien que el ideario es la forma que se piensa, la forma que se presenta la filosofía, amarrado a la práctica realmente. La comunicación interna es básica, tratan de combatir la comunicación subterránea, da todo rumor. El liderazgo es importante para ellos. El liderazgo de ellos es impuesto, pero generado a través de la propuesta del empleado. Entre ellos, en este caso, hay carrera. La estructura organizativa es realmente, es fija en ciertas áreas, pero flexible de acuerdo a las necesidades. Y las experiencias compartidas es que hay un aprendizaje mutuo, hay mentorías directamente, ¿verdad? Ellos le llaman mentores, ¿verdad? A las personas. ¿Quién fue tu mentor? Normalmente el mentor le acompaña por tres meses. Usted llega, le dan su inducción, pero aparte de la inducción, usted tiene un mentor. Y el mentor, en este caso, pasa tres meses con esta persona, acompañándole, luego ya suelta, y puede en este caso. Teniendo estas dos variables ya resueltas, entonces me permito en este caso avanzar un poco en las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los componentes claves que en determinado momento pudieran influir? De todos estos que hemos mencionado, detectamos que el que más ellos practicaban, el que más ellos, en este caso, generaban, eran la parte de las normas. Las normas y las prácticas eran algo, su filosofía de entender las cosas. Es decir, el nivel de tropiezo para ellos era importante. Es decir, cuántas veces una persona había fallado. Esa es una filosofía muy propia de ellos. Entonces, ese es el elemento más clave. Déjenme compartir, entonces algunas de las soluciones ante estas. ¿Cómo evaluar y definir valores? Entonces, ellos me preguntaron, ¿cómo hacemos Marvin? Bueno, hay que llevar un proceso de evaluación interna para identificar y definir los valores fundamentales que la empresa tiene y si están en vigencia. Indudablemente, algunos de ellos me decían, sí, pero son los que, veamos, evaluémoslo, nada, perdemos. Esto implicará que habrá que generar encuestas, discusiones. Hay que asegurarse si estos valores se ven reflejados en lo que hacen todos los días, en las perspectivas, en las aspiraciones. Hay que ver, por ejemplo, la honestidad es uno de los valores y claramente ellos tienen, en este caso, en su intranet, ¿verdad? no internet, sino internet, tienen publicado todo, salarios, bonos, todos pueden ver en este caso, el a qué horas entró alguien, a qué horas salió alguien, todo está publicado, todo, 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 a qué horas marcó, en este caso usted tenía permiso, usted puede ingresar y dice, ¿se encuentra fulano de tal? No sé, permítame un segundito, pueden entrar y pueden verificar, probablemente alguien puede decir, es mi privacidad, bueno, esa es parte del ideario y la filosofía de esta empresa, ¿verdad? Promover una comunicación abierta y transparente, fue una de las cosas que mejoramos en esas áreas, ¿cómo lo logramos? Estableciendo nuevos canales de comunicación, más abiertos, ¿verdad? Ellos, en este caso, propusieron, es muy bonito cuando alguien propone, ellos propusieron, en este caso, los famosos, ¿verdad? Los Twin Four, los gemelos canales, es decir, donde el liderazgo propone algo, pero también los empleados proponen algo, y entonces, ven cuál es la regla del décimo, ¿verdad? Ustedes lo conocen, ¿verdad? La regla del décimo, colocan en este caso, por votación, son cinco y cinco, pero la última persona, que no puede ser gerente, es la que toma la decisión, ¿verdad? La de establecer canales, de comunicación más abiertos, pasaba bastante por toma de decisiones, ¿verdad? Que los empleados participaran en toma de decisiones, es decir, había que tomar una decisión, se tomaba en cuenta al empleado, esto va a permitir, que la gente se sienta mayor valorada, escuchada, siempre el gerente, en este caso del país, me dijo, no me gusta que ellos tomen consideración, porque hay elementos que no van a entender, yo le dije yo, esa gente que usted está enseñando a tomar decisiones, va a ser el subgerente, o el gerente que va a sustituir, o va a ampliar las áreas, eso es lo que pasa acá, cuando usted promueve este tipo de comunicación abierta, empodera a esta gente, y esta gente ya no forma parte del ente, ya la tiene preparada, y está claramente para poder generar el escalón, la mayor parte de gente de ellos, fueron promovidos, y cuando acá no había, les ofrecían en Guatemala, o en Honduras, ¿verdad? Era algo muy, muy, muy claro, y ellos lo tienen así, la capacitación de liderazgo, y gestión de equipos, es algo que ellos practican claramente, pero habían dos fragilidades que ellos tenían, la inversión en la capacitación en liderazgo, y en la gestión de equipos, eran dos fragilidades, y por eso habían que asegurarse, que está, por ejemplo, el liderazgo se practicaba únicamente, en un liderazgo ocasional, o de evento, no era algo proyectado, y establecido, y la gestión de los equipos, solo se manifestaba, en gestiones de equipos, no multidisciplinarios, sino, en este caso, evocativos, usted sabe que un, una gestión de equipos evocativos, se refiere, a una área específica, entonces, los equipos de alto rendimiento, tienen que ser multidisciplinarios, en una de sus especialidades, y en eso se trabajó en la capacitación, es decir, entender lo que un ingeniero me dice, con lo que me está hablando, un técnico, y juntamente, un administrativo, y poder tomar, modelos, y establecimiento, de toma de decisiones, déjeme decirle, que para eso, hay que construir cultura, los líderes, deben ser moldeados, a seguir términos, y comportamientos, y actitudes, flexibles, que permita, que la gente pueda, en este caso, participar, normalmente, casi siempre, sucede, que le dice, perdón jefe, yo sé que no, no va a estar de acuerdo, son, tienen un grado de igualdad, en los equipos multidisciplinarios, la creación, de experiencias, de equipos, positivos, eran, una de las apuestas, que nosotros, hacíamos directamente, ya lo habían hecho, en Guatemala, pero no en Honduras, ni en El Salvador, entonces lo retomamos, era organizar, actividades, y eventos, que fomentaran, la colaboración, y el sentido de pertenencia, entre los empleados, esto puede incluir, eventos de, team building, equipos de alto rendimiento, charlas motivacionales, y reconocimiento, de los logros, como lo, como lo, lo establecimos, a través de, las metas establecidas, por, eh, eh, país, verdad, eh, hicimos un cruce, claramente, y establecimos metas, en donde, el equipo multidisciplinario, de todas las áreas, se reunía, y se ponía una meta, para poder competir, con Guatemala, con Honduras, y con ellos, en este caso, se podía generar, un reconocimiento, quien de las tres agencias, había logrado, los, los méritos, Honduras es muy fuerte, en esta área, es el establecimiento, de recompensas, y reconocimientos, ellos estaban, muy, muy, muy bien, pero se diseñó, un sistema de recompensas, alineado a los valores, mucho más de cerca, al rendimiento, que ellos deseaban, entonces, eh, lo que ellos deseaban, era, enfatizar, el valor, y ellos ponían, el causal, del reconocimiento, no sé si a usted, a usted le ha pasado, alguna vez, que le han dado, un diploma, y le dicen, por qué, es el mismo, el, el mismo modelo, del sistema, de medallas, verdad, el sistema Brown, verdad, sistema de medallas, que se, que se le dan, verdad, es el mismo sistema, entonces, el sistema, tiene que, tiene que ver, una causal, porque a ustedes, le dan eso, ah, por honestidad, ah, por qué, por empatía, ah, por qué, porque, eh, permitió, generó un liderazgo, con los, los team building, directamente, el equipo de alto rendimiento, y pudo fraguar, en este caso, un objetivo común, y permitió, una cohesión, mucho más, más precisa, esto puede, eh, incluir, también, algún tipo de, incentivo financiero, ya, ya se lo decía yo, hay un, hay un, se les paga a ellos, verdad, el que gana, y las oportunidades de desarrollo profesional, ellos tienen, en este caso, tenían becas, para, los empleados, lo que se amplió, fue, que al empleado, que, fuera el más destacado, en, en, dos tercios, del año, podía ganar una beca a su hijo, a nivel, en este caso, de secundaria, y preparatoria, es decir, el bachillerato, tenían esto, porque la mayor parte eran, eh, tienen niños pequeños, verdad, no han llegado a las becas universitarias, pero, a nivel de, de ellos se han, se han logrado. Ok, hago un alto acá, para poder, tener una retroalimentación de ustedes, que, que, cómo lo ven, verdad, para no pasarme en el tiempo, cómo, con qué se queda, Gladys del Carmen, con qué se queda, de lo que hemos dicho, qué le ha llamado la atención, o qué cree que es, es algo, eh, que ya había vivido, o qué elemento cree que es, determinante, ah, por cierto, esto no es el deber ser, este es el enfoque de una empresa, claramente, participante dentro, de lo que quiere mejorar, ¿sí? No es el deber ser, el deber ser, está mucho más arriba. Ok, yo creo que, el crimen organizacional, todos lo hemos vivido, en nuestras diferentes empresas, donde hemos laborado, algunos, es bueno, algunos lo fomentamos, y, trabajamos bastante en eso, pero siento que, en la mayoría no, siento que falta mucho, por la parte del, área de recursos humanos, el poder fomentar, un clima laboral, que sea bueno, para todos, y nos ayude, a dar, nuestros valores agregados, y, para que, y siento yo, que a través de eso, pues vamos a tener, un, mejor rendimiento, en todos los aspectos, de nuestro trabajo. Excelente Gladys, tiene mucha razón, tiene mucha razón, Marja, ¿qué opinan? ¿Con qué se queda? Pues, yo siento que no es, solo recursos humanos, porque a veces creo que, todo recae en recursos humanos, que recursos humanos, esto, lo otro, y en realidad, por más que recursos humanos, pongan todos sus esfuerzos, en tener un buen clima laboral, que la gente se contenta, tenga lo necesario, o cosas adicionales, pero si tenemos, jefes, jefes, pero más los líderes, todo el trabajo que nosotros hacemos, se va por el desagüe, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, la primera parte que usted decía, la capacitación de los líderes, hay que empezar por ahí, y por la cabeza principal, ¿verdad? del dueño, gerente general, que sea él, el primer comprometido, para poder tener el apoyo, y así sucesivamente, este, capacitar a los, a los gerentes, y que estos tengan un compromiso, en realmente, tener un cambio, y que apoyen todas las iniciativas, que, que puedan darse. Excelente, Marcia, excelente, creo que es un excelente aporte, y tiene razón, no comienza por la cabeza, y creo que debe ser integral, ¿verdad? Por eso son los equipos multidisciplinarios, tienen mucha razón, Helen Barraza, ¿con qué se queda? ¿con qué se queda? Parece que el micrófono, no tiene encendido todavía, Helen. Algo ahí, creo que está, ¿qué está? No le escuchamos todavía, mientras, mientras lo arregla, Helen, Fátima, Noemí, Umaña, ¿con qué se queda? Arely Escobar, Arely Escobar, hola, buenas noches, buenas noches, hola, ah, pensé que no me escuchaba, yo creo que, es bien importante, lo del clima, organizacional, porque creo que, es algo que se debe, como convivir, en el trabajo, porque si bien, es cierto, pasamos ocho, nueve, diez horas, en el trabajo, y creo que, hay que tener valores, determinados, que se deben cumplir, y no solo decir, hagamos esto, o el área de recursos humanos, decir, hagan esto, hagan lo otro, existe este valor, pero no ponerlo, en práctica, entonces, creo que, si, un ejemplo, hay un valor, de solidaridad, no solo decir, ah, la empresa es solidaria, no, creo que es emplearlo, con todos los empleados, para que tengamos, un buen ambiente laboral. Y tiene razón, Arely, verdad, una de las, de las proyecciones, que tiene esta empresa, es que crea sus proyectos, aparte de la empresa, por ejemplo, lo de solidaridad, apareció, este, lo que es, crear un seguro, verdad, de vida, por una de las, de las personas que murió, ellos, en este caso, tienen un descuento, ellos mismos se han colocado, para un seguro de vida, verdad, en este caso, para, para las personas que, pues, así lo quieran, verdad, es voluntario, verdad, la colaboración. Rosahilde Escobar, ¿con qué se queda? Buenas noches, perdón, de lo poco que escuché, pues, entiendo yo de, que es, este, cómo, capacitar, o mantener, estas actividades positivas, en el área de trabajo, pues, para mí es muy importante, de hecho, a mí me encanta, que nos capaciten, que nos estén, este, actualizando, y de hecho, pues, también, que nos pongan, a prueba, nuestro equipo de trabajo, nosotros nos están capacitando, mucho, sobre la endocalidad, como parte del trabajo, en equipo, con énfasis, en la inteligencia emocional, y, realmente, pues, ayuda mucho, como siempre, verdad, en todo, en toda empresa, en todo trabajo, van a haber crisis, ya sea laboral, o, en cuanto a personal, también, pues, y creo que tenemos que estar capacitados, para saber, manejar ciertas situaciones, que se dan, porque, de repente, si no aplicamos esa parte, pues, un pequeño, una pequeña cosa, se puede hacer un gran problema, en este caso, pues, en mi área, pues, sí, nos están capacitando constantemente, y nosotros, como equipo, también, tratamos la manera de mantener actividades, así como celebración de algún cumpleaños, de repente, cuando hay fecha de pago, dicen, ah, que se muestre, que es fecha de pago, y nos organizamos para hacer un almuerzo, o algo así, a modo de, no solo llenarnos de carga laboral, sino que tratar la manera de, de cómo se llama, de equilibrarnos un poco en eso. Ok, y uno de los efectos que se está dando en este momento, es la medición de la inteligencia emocional, yo estoy participando en este momento, en, junto con otro colega, lo estamos haciendo con nuestra empresa, diseñando un curso, totalmente en línea, para la medición de la inteligencia emocional, en, en las áreas operativas, en los mandos medios, y en el área gerencial, verdad, el objetivo es, a través de simuladores, poder medir en una escaleta, en este caso muy básica, verdad, como está, y tiene razón Rosa, y la verdad, es decir, es parte de, y eso nos, nos debe de llevar. Sergio Chamorro Calero, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos, bueno, yo, la cultura organizacional, es bien importante, porque es parte, de la identidad, de la organización, verdad, y, al definir, verdad, que la empresa define, defina sus valores, verdad, su cultura organizacional, tiene que ir alineado, y que los empleados vayan alineados, pero que nada sirve, que una empresa, ponga sus valores, o diga, que esta es mi cultura, pero al final, no mida eso, como los, eh, empleados, se sienten identificados, con esa cultura, verdad, y todo esto, tiene que ser apoyado, por, por, por las altas estructuras, verdad, tiene que venir desde arriba, y bajar, a los, a los mandos medios, y debajo, verdad, para que, pues, verdad, la empresa camine, mejor, verdad, también ayuda, verdad, al ambiente laboral, verdad, a la cultura organizacional, es, eh, ya están algunas empresas, verdad, y algunas empresas, eh, en una de las empresas que, eh, estaba, verdad, estuve, eh, me acuerdo que en las áreas, verdad, estaban ahí los valores, y se cambiaban, cada mes cambiaban, y todo, verdad, iban, iban a actividades para ver, eh, si el personal se identificaba, y ponía en práctica, verdad, entonces, para mí es muy bueno, verdad, y, que cada empresa, pues, se identifique, verdad, solamente. Ok, no hay que tener razón, en este caso, eh, y es parte de lo, de lo que se debe de, si la cúpula, en este caso, la directiva, el dueño, no está en pro de ello, indudablemente, hay que hacer inversiones, pero hay que hacer inversión, y la inversión parte por eso. eh, Marja, lo que hablamos en este caso, de las escaletas, son los niveles de calificación, que se tienen, ante los simuladores, verdad, escaleta numeraria, escaleta literal, verdad, escaleta, en este caso, la prosódica, que es la alta, media, la baja, verdad, que es con lo que los simuladores, en este caso, funcionan, verdad, entonces, lo que nosotros estamos haciendo, es colocando simuladores básicos, para poder medir, en este caso, el manejo de emociones, ante hechos, que puedan representar, por ejemplo, cuando alguien, en este caso, se enfrenta, a, a un, a un empleado operativo, que le sube el tono de voz, verdad, no es lo mismo, en este caso, estar en una realidad, virtual, observando, que en este caso, le están gritando, y medir, en este caso, el tipo de respuesta, que usted puede tener, entonces, eso estamos hablando, de escaletas, cómo va a ser la respuesta, cuál va a ser, la, el valor promedio, que una empresa, debería de tener, para poder, en este caso, decir, si la inteligencia emocional, en este caso, de la persona, está, en el área, manejamos los niveles de estrés, verdad, niveles de estrés, estamos haciendo todavía, los simuladores, estamos en la parte, de, de colocación, y de ampliación de, ya, son simuladores, que se, que se compran los básicos, pero, adaptados, indudablemente, a lo nuestro, verdad, Xiomara Montoya, con qué se queda, espero haber contestado, Mar, ya. Yo me quedo, perdón, yo me quedo con la importancia, de que, en cada área, de la empresa, de la organización, eh, se reúnan, y se puedan escuchar, y ellos promover, soluciones, o promover, este, un ambiente de, de, de mejora continua, para ellos mismos, verdad, para que así, tanto los gerentes, o los mandos altos, y los mandos medios, puedan escuchar, qué es lo que en realidad, pasa en la institución, porque, muchas veces, el gerente, puede darse cuenta, solo de una manera superficial, pero, lo de, los empleados, son los que realmente, a veces, pueden dar soluciones, muy importantes, entonces, yo me quedo con eso, con la importancia, de, de que se reúnan, estas áreas, y nos, enseñen, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos, pueden aportar a la empresa, para, la mejora continua. Y, si Omar ha dicho algo, claramente, lo que pueden aportar, normalmente, está las, siempre la pregunta, cuando un gerente, está involucrado, siempre, siempre me pregunta, ¿me puedo quedar, a la capacitación? Y mi respuesta es, yo preferiría que no, preferiría que únicamente, nos visite, para que en este caso, ya sea, los que participen, tengan, totalmente, acceso, como soy un anexo, no tengo problema, para decirse, de verdad, indudablemente, si estuviera, en un grado, de dependencia de él, ¿verdad? Aunque él me ha contratado, entonces me dice, pero yo quisiera saber, qué es lo que estaba haciendo, con todo gusto, en este caso, se lo explico, ¿verdad? Y, lo que nosotros hacemos, es que, cuando la empresa nos lo permite, grabamos, ¿verdad? Algunas, algunas de las actividades, que nosotros, desarrollamos, como por ejemplo, lo que queremos hacer ahora, a tener la facilitación, pero antes de la facilitación, medir los niveles de estrés, medir los niveles, de inteligencia emocional, por ejemplo, si de repente una persona, yo no sé, si usted se ha encontrado, con personas que manejan, un nivel de estrés, sumamente alto, o si usted es uno de ellos, ¿verdad? Que de repente, están sometidos, a un nivel de estrés, y a veces no, usted dice, ya me acostumbré, no, no se ha acostumbrado, lo que pasa, que probablemente, pueda tener, una de las cinco variables, y saben acá, los psicólogos, lo que me estoy refiriendo, el famoso quemado, ¿verdad? Lo mismo le da, hacer todo, el famoso quemado, o el trailing, ¿verdad? El que de repente, hace de acuerdo, a donde va el barco, ¿verdad? Va jugando, es un estrés ya, ¿verdad? O aquel que maneja sus emociones, a flor de tierra, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y por qué? No, y eso que es, es aquel que maneja, ¿verdad? Y va siempre a la confrontación, ¿verdad? Entonces, tratamos en este caso, para eso son, los simuladores, para cuando de repente llegue, las personas no se les dice, ¿verdad? Mire, usted está al borde de la locura, no se le va a decir, ¿verdad? Mire, usted necesita en este caso, cambiar, pero sí, por ejemplo, la generación de competencias, por ejemplo, yo estoy participando, en un estudio, hace tres semanas, ¿sí? Comenzamos, yo creo que sí, ya lo había mencionado, un estudio de las habilidades, que se van a, se van a necesitar para el 2030, ¿a cuántos años estamos? A siete años, ¿verdad? Entonces, se cree que entre 400, y 800 mil empleos, en este caso, se van a perder, de Tajo, de aquí, al 2026, de Tajo, ¿estoy hablando así? De aquí, de Tajo, entonces, se están estudiando, cuáles son aquellas, competencias, que se deben de tener, paralelamente, a las que ya poseemos, pero yo soy especialista, en eso, sí, pero alguna de esas áreas, va a necesitar, algún otro tipo de competencia, ¿verdad? El tecnológico de Monterrey, está haciendo este estudio, ¿verdad? Es muy, muy interesante, en este caso, Douglas Hernández, ¿con qué se queda? Bueno, la verdad, siento que, la clave, del éxito, es, que si yo no, no tengo un buen, o sea, un buen acercamiento, con los compañeros, voy perdiendo, la, la idea, de los valores, de los valores corporativos, si yo llevo, los problemas de fuera, a la oficina, o a mi trabajo, pierdo los valores, de la, de la corporación, por los cuales, he sido contratado, y yo quizás, puedo hacer, una causal, de desestabilización, del clima laboral, y por ende, todo lo demás, se va contaminando, porque, tal vez, puedo ser yo, o pueden ser otros compañeros, pero si yo, soy el que, el que le sigo dando, más auge, eso se va a descontrolar, de hecho, cuando, cuando leí el slide, con la pregunta, donde estaba la, la respuesta, de cuáles eran, me acordé de una, de una imagen, que donde están, como cuatro cabecitas, de fósforos, pero, hay una, que está, hacia abajo, y uno puede decidir, de que el clima, organizacional, de lo que hemos hablado, se mantenga, óptimo, con todos los principios, con todos los valores, corporativos, pero si yo, soy el que, como decimos, el buen salvadoreño, le echa más leña al fuego, las cosas, se van a venir abajo, yo siento que, todos los colaboradores, tenemos un grado, de responsabilidad, de mantener, un buen clima, siento que, todo lo hacemos, porque, la corporación, lo necesita a nosotros, pero nosotros también, necesitamos el, el trabajo, y puede ser, un ganar, ganar, en mi comentario. Excelente, Douglas, ¿verdad? Y el ganar, ganar, como diría Stephen Covey, debería estar presente, transversalmente, en todo, ¿verdad? Catherine, Melissa, Roque, ¿con qué se queda? Bueno, yo estaba pensando, un poco más, en la parte, de la cultura organizacional, yo creo que esto, es bastante importante, porque, de esa forma, le podemos dar, identidad, en sí, pues a nuestra organización, o empresa, ¿verdad? pero, ¿qué pasa si, en sí, no tenemos una cultura, definida? Pues aquí, pues no nos sentimos, parte de algo, no sabemos, eh, qué valores tiene la empresa, qué normas tiene la empresa, entonces, a veces nos sentimos, como perdidos, y no podemos, como reproducir, este tipo de información, que, pues sería un poco relevante, ¿verdad? Para la empresa, de igual forma, eh, a veces, hay empleados, que no saben, que cuál es la visión, cuál es la misión, a veces, de su propia empresa, y eso es bastante preocupante, porque eso no nos permite, es, como sentirnos, parte de un lugar, sino que, o sea, solo estoy ahí, porque estoy, y trabajo ahí, y nada más, entonces, yo creo que también tendremos que darle, un poco más de importancia, a esa parte, porque así, pues, he visto ejemplos, de unos lugares, que la gente, pues con orgullo dice, yo soy de tal lugar, me gusta, eh, pues, lo que realizamos ahí, cómo las personas, se llevan entre sí, eh, pues, eh, los valores, que se fomentan, porque, no solo es que lo tengan plasmado, sino que también lo implementan, dentro del lugar, ¿verdad? Entonces, las personas se sienten bastante bien, en esos lugares, que también lleva, pues, acorde también, a lo que es el clima laboral. Sí, totalmente de acuerdo, Catherine, se recuerda, y creo que Catherine, ha tocado, yo creo que, lo dije al inicio, de esta capacitación, eh, había despedido a una persona, por el papel higiénico, se recuerda, ¿verdad? Lo dijimos, eh, en este caso, eh, en, en una, eh, reunión aparte, alguien me cuestionó, por qué en este caso, se ve despedido, por una tontería, me dijo así, entonces Catherine, en este caso, ha dicho, claro, eh, la persona desconocía, a pesar de que había crecido con la empresa, cuál era la misión y visión, cuál era el ideario, cómo nos definimos, y una de las partes, es la honestidad, si no somos honestos, claramente, con un principio tan pequeño, ¿cómo podemos hacer honestos, con una caja, que manejaba de mil seiscientos cincuenta dólares? Indudablemente, ¿verdad? Entonces, eh, alguien me decía, le mandaste a hacer el arqueo, completamente, eh, la verdad, no, porque, si le mandaba a hacer, yo sabía que, que iba a encontrar algunas cosas, que no iban a estar, ¿verdad? Entonces, creo que era más que suficiente, pero, la cultura organizacional, tiene que ver con mucho, yo le pregunto, a veces se tiene la misión y visión, pero no se practica, son otras realidades, ¿verdad? Porque lo definimos, yo de repente le digo al empresario, y la, y cuál es la misión y visión, mira, construimos algo, lo tenemos por ahí pegado, pero no tengo, no sé dónde está, o sea, no lo practican, o sea, hay una cosa que de repente no lo piden, pero la práctica, es decir, la, 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 la misión es cómo me autodefino yo, la visión es cómo me veo en el futuro, el ideario es cuál es mi filosofía, qué es lo que yo practico, qué es lo que yo hago, ¿verdad? Cuáles son mis ejes, cuáles son los valores que yo practico, y sobre eso establezco un eje claramente limitado, Beatriz Adriana Martínez, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches, disculpen la chumala, no la puedo encender ahorita, pero estaba escuchando, y aparte de todo el proceso que venimos hasta este momento, el aprendizaje dentro del trabajo, como tengo bastante claro de la práctica que también realizo en mi trabajo, se aprende dentro de la, de lo que se hace el día con día, y parte de la organización cultural que, que se maneja, es cómo de verdad se logran los objetivos, por ejemplo, se estaba hablando de la motivación, del aprendizaje, cumplir las competencias, que cada empleado debe, eh, obtener, y no solamente porque, se estudió mercadeo, se estudió esto, lo otro, ya sabemos todo, algo que, por ejemplo, en la empresa donde se está, algo que me gusta bastante, es la motivación que le ponen a los empleados, en el hecho de que, no en cualquier trabajo dicen de repente día de cine, y moverse al área, no sé, al cine más cercano que tengamos en San Salvador, o día de ice cream, y, eh, también, eh, esas cositas, o detalles súper pequeños, son los que hacen al momento de decirles, van a una capacitación, de tres días, no es, no es tan como que, no, no quiero aprender, sino que van con esa motivación, y esa cultura que está generando el trabajo, el área de trabajo en el que desempeña, que tengan siempre la motivación, de dar lo mejor para la empresa, por detalles pequeños que dan, y se va generando una cultura de, eh, unión, de bastante liderazgo, porque eso genera bastante compromiso con la empresa, y considero de que son pocas las empresas que lo manejan, y lo pueden controlar, porque así como mucho dar, también puede ser un factor negativo muchas veces, eh, pero, si se sabe controlar, si se logran los objetivos que se tienen, y manteniendo siempre el control, que es lo principal. Gracias Beatriz, gracias, tiene toda razón, ¿verdad? Es decir, eh, depende del enfoque, ¿verdad? Yo acabo, les conté a ustedes que estuve casi tres semanas con, con uno de los dos call centers más grandes de acá, indudablemente ellos tienen una área de cine, ¿verdad? Directamente, pero es parte de su, de su política, ¿verdad? Que no es, no es acá del país, y es parte de su, de su trascendencia, que pueden ir, ¿verdad? Ver una película, pero por eso es importante, ¿qué tipo de cultura impulsamos? Eh, estamos preparados para eso, entonces, ¿con qué se queda? Ingrid, Yesenia, Peraza, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Estaba, estaba viendo, y la verdad es de que, eh, analizando el tema, y reflejándolo también, y analizando también la situación de la empresa, ¿verdad? Fíjese que, en realidad, el tener una cultura organizacional, eh, ayuda bastante, ¿verdad? Porque, por lo menos, tener definidos los valores, la misión, como lo hacían los compañeros, pero al mismo tiempo también, a, este, tener a veces problemas, el no sentirse, parte de, o no identificarse. Eh, estaba, por ejemplo, en nuestro caso, hace poco se dio una situación, bien incómoda, o sea, incómoda, y, y grave, ¿verdad? Grave porque, o sea, como compañeros convivimos, y estamos ahí, pero, uno de los compañeros, le agarró, la situación de sentirse como, que lo estaban envenenando, o sea, que tiraba tóxico, y, o sea, fue algo tan paranoico, que, se tenían que cerrar, las, nunca, nunca, nunca habíamos cerrado, como que las puertas, verdad, de las oficinas, entonces, se empezó a que no se abrían, hasta que llegaba el jefe, y quiero hacer uno para el jefe, eso al final, se vino a ser algo desgastante, porque, ya empezó como que el problema, y para las compañeras, que estaban involucradas, o sea, el almuerzo, la hora de almuerzo, era un silencio total, cuando, o sea, cambió gradualmente, y era tan incómodo, porque, hasta, era una paranoia, bien difícil, que, se reunieron los jefes, hablaron con la persona, hablaron con las otras, se evaluó, o sea, pero al final, se calmó un momento, pero después, se vino a hacer peor, el problema, porque, esta persona, empezó como a decir, no, yo voy a ir, y voy a denunciar, y, y era como que, o sea, algo bien, bien como le diría, porque era como un subjefe, el que estaba en la situación, verdad, entonces, esto vino, a crear una, así como se dice, vino a crear en la empresa, una, una molestia, que muchos de los compañeros, y dos de los compañeros, que estaban involucrados, dijeron, no, mejor me voy, no puedo seguir aquí, y eran personas claves, eran personas buenas, que tenían un buen rendimiento, pero que, dijeron, me voy, porque, o sea, esta señor, esta persona, está con esa paranoia, y, o sea, él está adulto, y yo estoy joven, o sea, no me voy a desgastar, verdad, y, hasta el día de hoy, se contrataron otras personas, pero, uno queda con aquello de, por qué pasan estas cosas, verdad, o sea, si se supone que todos estábamos bien, estábamos dentro de la misma visión, por qué, y, y hay como un descontento entre otros compañeros, porque ya, como que ya no ven a esta persona, como un compañero, sano, se podría decir, verdad, sino que ya lo ven como que, no te metas con él, porque, si no, le va a entrar la paranoia, entonces, al final, bueno, hablando nosotros, incluso un día de esto, con las compañeras, decíamos, este, esta situación, no tuvo que haber llegado así, si no se le hubiese podido poner un alto, desde un inicio, pero, ¿qué pasó? El jefe dejó que pasaran las cosas, que cuando ya la cosa se hizo grave, no le pudo parar, y se llegó, a que dos piezas, que eran claves, se fueran, porque ellos dijeron, yo no me voy a desgastar ahí, entonces, ahí, nos damos cuenta de que, podemos estar, y, o sea, podían, veníamos como dos, tres años, el mismo grupo, pero al final, como que alguien de ellos, no se identificaba nunca, nunca se sintió identificado, y la persona que ha quedado, sale hoy, que va a renunciar dentro de unos meses, que solo va a terminar el ciclo, el periodo, pero que va a renunciar, hizo que las otras personas fueran, y ahora él se va a ir, entonces, es como que a veces uno se queda, a veces, el hecho de no poner atención, a estas pequeñas detalles, generan, uno puede decir, son compañeros, o sea, aquí, y he oído frases, que en las que dicen, aquí no venimos a ser amigos, venimos a ser compañeros, pero al final, pasas ahí, convivís con ellos, al final, tenés que tener una relación, ¿por qué? Porque, un trabajo, no solo lo realiza una persona, lo realizamos todos, si, si la contaduría, no se pone en comunicación, con el área de recursos humanos, no se genera una planilla, no se, no se lleva a cabo, o sea, no es que solo porque soy de los, del departamento de contaduría, no, no me voy a llevar con los de recursos humanos, o porque soy del departamento de cobro, o de X departamento, entonces, como que muchas veces, nos desligamos, y no, y nos olvidamos, y creemos que, el ser un equipo, solo es, con los de mi área, pero la empresa es toda, solamente, tienen toda la razón, verdad, el, los pequeños, bueno, Stephen Covey diría, que las pequeñas arenillas, son las que de repente, no dejan que se fundamente, todo un proceso, colegas, muchas gracias por estar, sé que algunos tienen clase de, solo quiero decirles, que, tanto Insafor, como Inglés Corporativo, ha, ha, hecho algunas llamadas, y, si, Roberto, va a estar abierto para ustedes, solo que tienen que llevar a ustedes su tarjeta de crédito, verdad, con saldo, y, completamente, pueden, llegar, verdad, y pueden estar abiertos, verdad, Roxana, Elizabeth González, me pasó ese dato, se me había olvidado, verdad, y también Gladys del Carmen, me recordó, entonces, así que, les recuerdo, verdad, Playa Majahual, también va a estar abierta, verdad, le vamos a dar oportunidad, que vayan viernes, sábado, y domingo, el lunes, les esperamos acá, les tengo, una sorpresa muy grande, verdad, voy a compartir con ustedes, parte de lo que hemos hecho, y de lo que, en este caso, la cultura organizacional, en este caso, se puede desarrollar, a través de ciertas herramientas, les veo el lunes, a las ocho en punto, verdad, un abrazo, feliz noche, y bendiciones, feliz noche, feliz noche, feliz noche, la Playa Majahual, va a estar abierta, el Sonte, creo que pueden, pueden ahí, verdad, con los surfs, sufren ahí, pueden estar ahí, pero creo que puede haber espacio, verdad, Rosahilda, Salinitas también va a estar abierta, Salinitas va a estar abierta, verdad, ok, esa ya corre por cuenta de Rosahilda, nos vemos lunes, nos vemos, fíjense, buenas noches, buenas noches, gracias,